Vamos a tener que abrir una sección en el programa para ir desahogando todos los temas que tienen que ver con política, que tienen que ver con elecciones, con partidos, porque pues hay mucha inquietud, ¿no? Y nos hacen todo tipo de preguntas, este, que si tal candidato, que si tal reelección, que si tal, preguntándonos si es cierto, porque hay mucha gente que dice, es que me llegó la información y como que no tengo confianza. Entonces me estaban preguntando, nos consultaron este fin de semana sobre un anuncio que se hizo este fin de semana respecto a que el ex gobernador del estado de Morelos, Sergio Estrada Cajigal Ramírez, va nuevamente a competir en un puesto de elección. Entonces nos consultaban si es cierta o no la información es cierta. Este fin de semana, el ex gobernador Sergio Estrada Cajigal y el ex diputado federal Javier Bolaños fueron presentados como nuevos miembros activos del partido Fuerza por México. Gerardo Islas Maldonado, líder nacional de Fuerza por México, advirtió que se tendrán los mejores cuadros para rescatar a Cuernavaca y el estado de Morelos. Así es que el ex gobernador del estado de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, irá a buscar la presidencia municipal de Cuernavaca. Ya fue presidente municipal de Cuernavaca en el periodo 1997-2000, pero lo fue por el partido Acción Nacional. Ahora Sergio Estrada Cajigal compite por este otro partido Fuerza por México. Entonces la información es cierta. Gerardo Islas Maldonado este fin de semana estuvo en el estado de Morelos, pues dándole posesión justamente de la candidatura a Sergio Estrada Cajigal y al comité directivo de ese partido que va a competir como uno de los partidos que acaban de obtener registro recientemente, igual que redes sociales progresistas y que el partido Encuentro Solidario. Dijo el líder de Fuerza por México que esperan enfrentar a los viejos partidos, tres alianzas, pero que irán por competir en el país, mantener su registro y sobre todo competir con el candidato oficial o contra el candidato oficial del gobernador Cuauhtémoc Blanco, que es un diputado federal del PES, Jorge Arguelles. Y bueno, pues es cierta la información que nos consultaban sobre la candidatura de Sergio Estrada Cajigal Ramírez allá en Cuernavaca. ¡Suscríbete al canal!